¡Muy buenas aquí F! Para servirlas estamos en Slime Rancher En un capítulo más Y bueno, estoy aquí, que es justo donde lo dejamos Con las gallinas que les habíamos dado unos nutrientes En el capítulo anterior Como veis hay unos bichinillos por aquí Eran de primavera Y bueno, también hicimos esto, terminamos el capítulo Construyendo este silo Y bueno, metí unos zanahores ahí por guardar algo Y oye, es mola bastante ¿Podemos mejorar esto? Vale, ahora podemos guardar una cosa Que son zanahorias Pero hay una zona aquí nueva Que dijimos que sí, que sí, que teníamos que abrirla Que es esta de aquí, que como veis va a costar solamente 1795 Y es una cosa que yo creo que es posible Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo Ya sé que me van a pegar Vamos a alejarnos aquí un poquito de ellos Muy bien, hemos conseguido aquí esto Y aquí tenemos un poco más de plort Ahí está, gracias Y bueno, pues vamos a venderlo Y ahora ya sí que sí Nos vamos a pirar a... Bueno, pues en busca de más dinerillo Estoy viendo Bueno, tenemos 600 Nos quedan mil y poco Estoy viendo este aquí negro Este azul aquí que es más oscuro Un poco amoratado, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo Que son 53 Es una burrada Y ya este ya ni te cuento Pues nada, vamos a... Vamos a ir a por un poco de... De dinerillo, ¿no? Yo creo que merece la pena Si conseguimos slimes de estos nocturnos Creo que podemos conseguir algo No sé el qué, pero... Mira, de momento vamos a cogerlos Yo ahora los tiro Si necesito material Fruta de esa no la quiero Gracias Pero esto sí Vamos a pillar a todos los que podamos ¿Dónde se ha ido, tío? ¿What? Me va acá, tío No te me escapes Vale Por esta zona Suele haber mucho plort Muchas caquitas rosas ¿Vale? Entonces, pues oye En los nidos Muy bien Bueno, el pollito También le pillamos Realmente ahora no lo quiero Pero... Si no encontramos algo más Que llenar material Pues oye Ya tenemos mejor esto que nada Entonces, pues oye Vamos a ir para allá Enseguida vamos a llenar Esto en 30, ¿eh? No os preocupéis Porque el plor rosa Como siempre Se llena enseguida Vale Pues vamos a ver aquí Si tenemos alguno Azulico o algo ¡Epa! Que me pegan No sueltas caquita Se han comido Se han comido la gallina ¿Verdad? Vale Pues lo que vamos a hacer es Lo mismo Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Me encantas, tío Ahí está Ya tenemos el gris ¿Habéis visto? Damos gallinitas Y bueno Nos dan comida A cambio Mola Mola Pero Digo No he oído Como le tragaba Y es que no le había Tragado todavía Eh Juraría haber visto Aquí otro nocturno De esos Se ha pirado ¿Verdad? Hmm Vale Se acaba de convertir Había uno por ahí Pero bueno No importa Vamos a seguir para acá Porque bueno Hay una zona Donde hay Bueno pues Gallinicas Vamos a ver Si podemos saltar aquí A ver ¿Dónde estamos? Con mucha ¡Ostras! Gallinas Petreas ¡No! Es mía Vale Hay bichos malos Por aquí ¿Pero será posible Que no puedo cogerlo? Lo siento Bichos nocturnos Pero es que ahora mismo No los quiero Ahí está Nos estamos cargando Estos bichos Vale Es que hay muchos Vale Este está muerto Este está muerto Se multiplican Que no veas ¿Dónde hay más? Ahí está Hay más todavía Macho No acaba nunca Esta pesadilla No me lo digas Que me he caído Tío Es verdad que me ría Pero es que estoy torpe De todas maneras No funciona muy bien Esto Ya os lo digo yo Que el tema del jetpack Va como muy Ortopédico Pero bueno Aquí tenemos gallinas Petreas Que yo creo que está bien Claro En el gallinero Nos falta un gallo También Así que Te vas a venir conmigo Vale rogallo Y Esos son azules Vale Pues nos vamos a pirar de aquí Que me atacan desde abajo Vale Vamos a casa corriendo Porque con estas gallinas Yo creo que vamos a tener Posibilidades de ganar dinero Un poco más rápido Ahora mismo a lo mejor No En estos 10 minutos Pues no Pero Si que vamos a ganar Un poquito más Entonces Vamos a ir poco a poco Madre mía tío Pero no hacen más que pegarme Bullying tío Bullying Que bonito el amanecer Que cosa Mamónicas Que bichino Más rosas Son unos moquitos Muy bonitos Las caquitas De los mocos Son deliciosas Es curioso ¿no? Vale Pues Lo primero que vamos a hacer Es meter esto aquí Y esto aquí Y los vamos a dejar aquí Yo me imagino Que el gallo Lo que puede hacer Es forzar a que haya No sé Más pollicos O algo ¿no? No sé Entiendo eso Vale Vamos a volver aquí Vamos a vender esto Y bueno A ver cuánto dinero Llevamos encima Vale En principio Ya nos quedan Menos de mil Pero muy poquito menos Así que Nada Vamos a ver Ataca a los otros El mamón Pero bueno A ver Tranquilo Yo no sé Si este era uno De esos que se ha escapado O kilicua Es curioso Es curioso Hombre Estos chiquititos Son los que quizá Menos me valgan Ahora mismo Yo creo que sí Pero bueno De momento Es lo que hay Ahí está Pues Mi idea es buscar más dinero Y tener la esperanza De que esto Haga para que se reproduzcan Porque bueno Mi Mi deseo es tener Pues comida infinita Y lo mejor son las gallinas Realmente No he visto nuestro jardín Así que no sé si tenemos frutas todavía Que yo creo que ya Es tipo de que hayan crecido Nuestras frutillas Pero bueno No importa Vamos a acercarnos aquí Ahí está Muy bien Con esto vamos a alimentar A unos cuantos Y oye Va a merecer la pena Así que nada Vamos para acá Unos comen gallinas Otros comen Fruta No pasa nada Quita 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 Me cago en la leche En serio Vale No importa Porque me has dado La monedica Que yo quería ¿Vale? Muy bien Vale Fruta Vamos a por la fruta Ahí está Más fruta por aquí Más fruta por acá Más monedicas por aquí Llenamos esto Porque Hemos descubierto Que bueno Pues que Se puede pegar a los Malos con esto De hecho Los Los matamos Es como si los limpiéramos No sé Me parece curioso Y bueno Aquí suele haber Alguna gallinica Así que vamos a ver En esta zona A ver si hay gallinicas Hay una ahí No que se la come Ah no Son plorts Eh Ay que mono eres Oh se ha comido Ese uno gris Que había Una lástima Pero bueno No Vale no pasa nada Ahí está Y Otra vez están Los malos aquí Tío En serio Habéis visto Que he intentado Volar No Pues vale Hemos matado Uno Pero hay otro Por aquí abajo Ahí está Muy bien Y bueno A ver si hay Alguna gallinica Más Ya sé que estamos Dando muchas vueltas Pero es que es necesario Para poder abrir la puerta Vamos Ese es mi objetivo Ahora mismo Vale es una gallina Pétrea Pero Si vamos rápido Oh Eh Corre Uf Hemos conseguido cuatro Y del otro teníamos tres Yo creo que sale mejor Cuatro Siempre Que el número sea mayor De uno del otro Creo que compensa Luego a igualdad Ya nos podremos meter En En cual compensa más Pero Muérete tío Vale Una gallina petra Pero no es nada más Si hubiera yo que ser Cuatro gallinas petras Pues digo Pues bueno Me compensa más que esas tres Pero parece que no Entonces bueno Vamos a ir para la casa Eh Voy a recoger Plot Rosita Vamos a ver Por aquí Pasamos de los malos Realmente pasamos Porque no No quiero realmente Mucho Bueno pues en el capítulo anterior Realmente sí que conseguimos Muchas cosas Y aquí No 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 A ver Pero quitaos Quitaos Ahí está Que quería mis monedicas Mmm ¿Qué ha sido eso? Que ha sonado un prirul Vale Vámonos de aquí Vamos de aquí Porque ya hemos conseguido Un poco más de monedicas Y bueno Pues a mil Podremos llegar ¿Verdad? Lo que pasa Que no hay mucho más Vamos a ir a estos nidos Que tienen por aquí Vamos a ir para allá Y En principio Pues aquí Tiene que haber más caquitas No hay mucha caquita aquí ¿No? ¿O sí? Vale Tenemos gallinas Vale Creo que me compensa Vale Me compensa llevar los plorts Así que venga A ir comiendo cosas Por ahí Chicos Oh Se ha comido esto Pero bueno No importa Uf tío Los azules son súper agresivos Me encantan No sé por qué me encantan Ostras Como siempre Ya viene aquí el malo Dice Este está consiguiendo Muchas cosas Vamos a fastidiarle De alguna manera Ostras Que me voy por donde no es Y si subimos aquí arriba No, aquí no hay nada Vale Vamos por aquí Venga Vámonos En fin Que cosas pasan Vale Vamos a casita Y creo que tenemos Bastante 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 Plorts De hecho Ya está Ya tenemos 30 Muy bien Pues Vamos a vender esto Vamos a Alimentar a estos Ahí está Ahí está Muy bien Puede que se nos escape alguno Pero bueno No importa Todo sea por ir Alimentando esto Vamos a poner esto por aquí Muy bien Tenemos mil Muy bien Uf Mil doscientos y pico Está bastante bien Nos quedan como Cuatrocientos y algo Bueno Sí Cuatrocientos y pico Más bien Quinientos Pero bueno Ahí está Vamos a resolver esto ¿Os queda alguna frutilla por ahí o no? No, no Vale Que están un poco nerviosos Y digo Pues por algo será Quizá Vale Vamos a pillar esto Muy bien Pues va No ha caído nada por abajo ¿No? Vale Muy bien Pues vamos a venderlo Oye No está mal Es un trabajo que Nos sale beneficioso Yo creo Uf Quinientos Vale Nos queda muy poquito Así que Lo vamos a conseguir ¿Eh? Unos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis ¿No? Vamos a contar otra vez Voy a ir con las gallinas normales primero Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pero las petreas Conseguimos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿No? Oh Es un pollito Hay un pollito Pétreo No sabía que Se podían salir Pollitos Pétreos Oh O sea que sí que se reproducen Vale 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 Madre mía que alegría me acabo de llevar en serio lo digo Vale vamos a ver que novedades hay aquí Con tres de estos Dos de estos y dos de estos Nos dan un premio Pues quizá lo hagamos eh Porque si nos dan dinerito Yo lo hago así que nada Muy bien De momento pillamos zanahorias En caso de emergencia Pues oye No sé si A ver Muy bien Vale entonces Comete algo de fruta Amigo Ahí va Lo que no me ha cagado es el Vale porque se lo ha comido este Ahí está Muy bien Vale Y Realmente no me acuerdo Cual era el otro Era el azul O era el gris Será posible que no me acuerde Vale Si es el gris Lo tenemos aquí cerquita Es como un logro fácil Realmente No puedo volar todavía Esperad Que he gastado la energía Sin darme cuenta Vamos a ir por aquí Y en principio Aquí suele haber mucho gatico Mucho gatico bonito ¿No? En serio tío Ya Vale Pues suele haber gatico Pero hoy no hay gatico Pues nada Vamos a ir a la otra zona Vale Si que hay gatos en realidad Porque están Ahí está Muy bien Muy bien Vamos a por el premio Directamente Si por el camino No llevamos más florts Pues encantado de la vida Ahí está Venga Vamos para allá Bueno pues vamos a ver Que conseguimos Para Yo creo que tenemos Que abrir la puerta Así o así No sé por qué Pero me da que tenemos Que abrirla Vale Son tres Son dos Muy bien Muy bien Será posible Vale 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 Primero zanahorias Voy a zanahorias por aquí Y las guardamos Obviamente en su Vale No sé cuántas caben Pero veo que cabe bastante ahí Esta fruta No sé si es buena o no Parece remolacha Es remolacha Y bueno Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vamos a ver cuánto dinero Hemos sacado Ahí está 1600 Madre mía Nos queda nada En este capítulo Lo hacemos Ese tiene hambre Y este tiene hambre Así que Hala Muy bien Y a vosotros amigos Que os gustaban Las gallinicas Pues Vais a tener que esperar un poco A ver Había un pollito por aquí What? Hay dos gallos Eh Ahí está Lo habéis comido ¿Verdad? Muy bien Así me gusta Ahí está Eh Esto lo recojo automáticamente ¿Vale? Pero Cuando uno tiene prisa Se ha escapado uno por allí No Por cierto No lo puedo No lo puedo permitir Bueno Vamos a vender esto Madre mía Estoy poniendo nervioso De tantas cosas que hay aquí Vale Muy bien 1700 y pico Y creo que es mucho más O sea mucho más 700 y mucho Así que nos queda absolutamente nada Esto y nada Y menos Entonces vamos a guardar este aquí primero Vamos a ver si tenemos aquí los Los plorts Ahí está Y otro de estos Muy bien Vamos a venderlo Y ¿Y esto cuánto? Cargando los precios de mercado ¿Qué susto me ha dado? Vale Estos son 14 ¿No? Más o menos Quiero ver cuánto era la zona Creo que eran 90 y algo Es que no nos queda nada En serio 95 Vale No importa Porque tenemos Aquí Rosas en teoría ¿No? Vale Uy este es como del bueno ¿No? A ver Nadie lo come o qué Oh sí Este es como del bueno Mirad Me ha dado doble Y se lo he dado a los chiquitines Seré tonto Vale A estos los convertiremos en En estos O al revés Vamos Eso está clarísimo Bien Pues vamos a abrir la zona Y vamos a descubrirlo Ya sé que me estoy pasando de tiempo Quizá unos minutillos ¿No? Pero no importa Vamos a ir ahí Muy bien 1800 Y bueno Vamos a terminar Abriendo Tan 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 Vale El ¿Cómo se llamaba esto? Malezal Vale Vamos a acercarnos aquí un poquito Y vamos a hacer un primer vistazo Pero Lo exploraremos en el siguiente Capítulo ¿Vale? Mmm Tenemos zona de De cultivo Que bonito Vale Aquí podemos ampliar nuestros huertos Y nuestras granjas Y nuestras cosas Y tenemos gallinas aquí Claro Esto es una zona rica en En estos productos seguramente Que guay O sea que podremos trasladar aquí A lo mejor a las gallinas Si hay muchas gallinas Las podemos trasladar aquí Que guay Muy chulo En serio Vale Y en la otra zona Tener los slimes solo ¡Hala! Vale Aquí crecen gallinas De hecho Aquí podemos tener Oh Que guay Ya por fin vamos a tener Una granja buena Y este portal de aquí Vamos a terminar con esto No sé lo que es Pero Puede molar Que yuyu ¿No? Esto es como un portal Hacia otro sitio No sé tío Da mucho Mucho yuyu Bueno pues aquí lo vamos a dejar Con una zona llena de De gallinas Llena Un pronto aquí En slime Rancher Hay cosas nuevas Pero no lo vamos a ver ahora Lo veremos en el segundo título ¿No? Que guay Me Gracias por ver el video.